2 que pasaron, agregó los bajos de voces Hoy nos visita el nuevo, desde el país Donde trató Payface, a seguir a Nubis Que hagas como que cantó 2 que más recién Y ha llegado la hora, de llevar banderas a orillas cercanas Por eso hemos tenido un embajador Justo para que crezca en la plaza ¿En serio? ¿O van a ir a la competición nacional? ¿O viene bonita? Si, no lo ves 这个! ¡Viva! ¡Viva! ¡No, joder! ¡Qué buena onda! ¡Dios! ¡Me voy a morir acá! ¡Por favor! ¡Virus! ¡Bien! ¡No hay punto exacto! ¡No hay punto exacto! ¡Siempre guardo al culo! ¡Qué casa oculta! ¡Cómo sabré que eres! ¡Cuida más oscuras! ¡Por nuestra puerta mujer! ¡Signo! ¡Batintzeura! ¡Batintaruna hostil! ¡Signo! ¡Nuncuno! ¡No caes en la rampa! ¡Llámame brotlo! ¡Hace el ritmo bajo el agua! ¡Signo! ¡Signo! ¡Calmaré tu historia! ¡Con los dientes! ¡Rasgaré tu su media! ¡Signo! ¡Nuncuno! ¡Nuncuno! ¡Signo! ¡Nuncuno! ¡Signo! 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 ¡Nuncuno! Mi lugar sin decir signo ¡Oh! 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 ¡Vamos al mar ahí! ¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar!